En los últimos videos que habíamos dejado, en las últimas reflexiones, habíamos hablado sobre lo que era el sentido del momento y lo que era el sentido de la vida como tarea que tenemos que desempeñar. Hoy voy a dejar una pequeña reflexión sobre lo que es el suprasentido. ¿Qué entendemos por suprasentido? El suprasentido es una creencia en una realidad superior a nosotros. Y esa creencia es la que nutre realmente nuestra existencia. Algunos lo llaman Dios. Para otros, será una realidad diferente, una energía universal, un poder superior, en fin. Todos tenemos un suprasentido, inclusive los ateos y los agnósticos que no creen en Dios o que son indiferentes, también tienen un suprasentido, algo que le da valor, que le da vigencia a su existencia. Eso es lo que nosotros entendemos por suprasentido. El suprasentido es una característica de nuestra dimensión espiritual. Recordemos que dentro de nuestra ontología dimensional tenemos tres aspectos, tres variables. El aspecto somático, el aspecto anímico, en el sentido psicológico, y el aspecto espiritual, o aspecto no ético, también se llama. Y el suprasentido es justamente una característica de nuestra dimensión espiritual. Gracias a esa dimensión espiritual, nosotros somos humanos. Si no fuera por esa dimensión, no nos distinguiríamos cualitativamente, esencialmente, de los animales. Pero lo que nos hace diferente es esa espiritualidad. Hay una mala interpretación de lo que es la espiritualidad. Se entiende como espiritualidad equivocadamente todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa diferente, la religiosidad. Yo puedo ser ateo y ser, sin embargo, espiritual, porque es parte de mi constitución humana. Ese aspecto de la espiritualidad, entonces, es la base de ese suprasentido, de esa creencia superior, que le da sentido justamente a los sentidos aquí en la Tierra, a lo que nosotros hacemos. Pero entonces recordemos lo siguiente, cuando hablamos de sentido, decimos que es la motivación central del ser humano, que no es ni el placer, que tampoco es el poder. Lo que realmente nosotros buscamos es que nuestra vida tenga sentido, mientras estamos acá, en esta vida, en este mundo. Y alrededor de la inquietud del sentido, pues hay muchas preguntas. Se dice, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué me pusieron acá? ¿Qué sentido tiene vivir si de todas formas he de morir? Entonces, es una motivación central. Y queriendo explicar lo de sentido, Elizabeth Lucas nos hace la siguiente explicación, la siguiente comparación. Dos realidades. Hay una realidad interna, nuestra, y es esa necesidad de que nuestra vida sea útil. Es una necesidad que experimentamos. Que no pasemos por este mundo inútilmente, sino que seamos útiles. Que trascendamos en ese sentido. Y recordemos que como seres humanos, no solamente somos seres buscadores de sentido, sino también ese sentido lo buscamos es afuera. Pero es una necesidad interna que nosotros experimentamos, de encontrar ese sentido. Pero la otra realidad no es interna, sino externa, que es la realidad de alguien, la realidad de las personas que viven con nosotros, que conviven. Y cuando hay el encuentro de esas dos realidades, la interna, o sea, la necesidad que yo tengo de que mi vida tenga sentido. Y la externa, o sea, la necesidad de alguien por diferentes circunstancias. Cuando hay el encuentro de esas dos necesidades, entonces mi vida adquiere sentido. Si yo efectivamente tiendo la mano para hacer esa colaboración, para solucionar esa necesidad que tiene otra persona. En ese sentido decimos que somos seres autotrascendentes. El sentido de nuestra vida lo encontramos justamente saliendo de nosotros mismos y yendo a quienes o a aquellas causas que lo justifiquen. El problema es que no lo realice, que teniendo esa necesidad de ser útil, no lo sea. Eso puede suceder. Y entonces, ¿qué se presenta? Lo que se presenta es lo que se llama un vacío existencial, que es encontrarle un sinsentido a la vida. ¿Para qué estoy acá? Esta vida no tiene sentido. Es una depresión fuerte. No me hallo. Tengo un vacío. No sé qué hacer yo con mi vida. Y ese vacío existencial, para nosotros, los seres humanos, es una llamada de atención, que cuando experimentamos esa situación, en que yo no me encuentro, en que no sé qué hacer conmigo misma en esa vida, es una llamada de atención de que debo buscar un sentido a la vida, para evitar ese vacío que se me presenta. Yo creo que todos nosotros hemos, en ciertos momentos, experimentado esos vacíos. Y eso es normal. Eso es humano. Pero entendámoslo en esa forma. Es una llamada de atención de que a la vida hay que buscarle un sentido. Si no encuentro ese sentido, caigo entonces en esa depresión, que digo no es patológica, pero se vuelve patológica en el momento en que se vuelve crónica. Es evasión existencial. Yo no lo puedo tapar artificialmente. Si no estoy satisfecho, seguramente lo taparía artificialmente si acudo, por ejemplo, a la droga o al alcohol. Cuando tengo ya ese vacío existencial, no es taparlo, sino hay que llenarlo siendo útil. Esa es la explicación que nos hace la doctora Elizabeth. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que ese sentido de la vida nosotros no nos lo inventamos. Lo tenemos que encontrar de acuerdo con las circunstancias en que nosotros vivamos. De acuerdo con las circunstancias en que nosotros nos encontramos. Ahí es donde yo debo encontrar cuál es el sentido de mi vida. Dónde es que yo debo ser útil. Es ahí. No es lo que yo me lo invento, sino lo que las circunstancias me presenten. Ahí. Y por eso dice Víctor Frank en algún momento que parece que hoy se han olvidado los diez mandamientos. Pero que a la gente hay que ponerla en una situación de que perciba los diez mil mandamientos que están codificados en las diez mil situaciones que nos rodean. Necesidades encontradas por todas partes. Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar a solucionarlas. Es el encuentro entonces de esas dos realidades. La interna, mi vida debe tener sentido. Y la externa, alguien que necesite mi ayuda. Y eso es lo que tiene sentido, lo que tiene sentido justamente de esa forma de proceder. Es esa realidad superior. Es en virtud de esa realidad superior que llamamos suprasentido. Es lo que tiene sentido, este sentido acá limitado con que nosotros funcionamos mientras estamos vivos. Pero esa realidad superior, yo no la comprendo. Es decir, mi limitación de comprensión racional no me permite comprender ese supersentido. No me lo permite. Pero yo debo acceder a ese supersentido a través de una forma diferente de conocer, que yo llamaría a través de la fe. Y es esa conexión con esa realidad lo que le da validez a lo que yo haga acá mientras pase por esta tierra. Si no es en función de esa conexión, si no es en función de ese supersentido, que no comprendo, pero que tiene esa potencialidad de significar mi vida. Si no es en función de eso, lo que yo hago finalmente se va a reducir a la nada. Moriré y llegaré simplemente a la nada. Pero cuando hay esa conexión con esa realidad superior, Entonces, ya lo que yo haga acá es un trampolín para esa conexión con la realidad que efectivamente da pleno sentido a mi vida. Hay situaciones, por ejemplo, que por circunstancia de edad, tal vez, o por circunstancias de salud, que yo me da impedido de ser útil. Ya pronto por una enfermedad que esté postrado en una cama. ¿Qué pasa ahí? Pues prácticamente se merma la realidad externa. Pero no se merma la realidad interna. Es decir, mi vida sigue teniendo sentido. Así esté inmovilizado, repito, en una cama, en un hospital. Ahí, mi vida sigue teniendo sentido. ¿Y qué es lo que le da sentido? Es la conexión con esa creencia, con esa realidad superior. Es lo que le da sentido. Víctor Frank nos da un ejemplo que me parece que nos ayuda como a clarificar este concepto del suprasentido. Él dice, imaginemos que se le aplica a un mono o un mico una inyección de poliomielitis dolorosa. El mono, el mico, no entiende por qué ese dolor. Y no lo entiende porque su capacidad mental no se lo permite. Pero hay una razón superior que es buscar la salud del ser humano. Los investigadores lo que buscan es precisamente favorecer al ser humano. Pero eso el mico no lo entiende, no lo comprende. ¿Por qué es su dolor? Pero observamos cómo ese dolor tiene un sentido que el mico no comprende. En forma similar, en forma parecida, hay muchas situaciones que nosotros no las entendemos, no las comprendemos. Cuando nos enfrentamos frente a esas situaciones que no hemos escogido y que son difíciles y que tenemos que aceptar porque son inevitables, lo que le da sentido es, repito, la conexión con esa realidad superior. Esperemos entonces que esta reflexión nos permita viabilizar, facilitar poner nuestra vida al servicio al servicio de los demás al servicio de quien nos puedan necesitar pero recordemos que lo que le da validez a eso que hacemos es justamente nuestra creencia en esa realidad superior que es donde vamos a encontrar el sentido pleno de nuestra existencia. muchísimas gracias les deseo un buen día y seguiremos en contacto hasta luego